Pues hay que dar más información, hay que hablar un poco más de las declaraciones que hace el presidente López Obrador en la mañanera, puesto que se refiere, le pide al equipo que nos grabe obviamente, se refiere al pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lormontajes, al una vez más aclarar que bueno, pues no es que lo esté persiguiendo, ¿no? El problema con Carlos Loret de Mola en todo caso es que no tiene credibilidad ya y lo pone en el mismo saco que la arrogante Anabel Hernández. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Esto del señor Loret de Mola, ¿cómo vamos a estar persiguiendo a un periodista? Su problema, lo dije ayer, es que perdió creibilidad si la tenía y están en una situación pues bastante lamentable. Porque se desgastaron, abusaron y pues es fácil decir, fue el gobierno, me persigue el gobierno. No, no, nosotros no perseguimos a nadie, nosotros no tenemos enemigos, tenemos adversarios y son adversarios a vencer, no enemigos a destruir. No se puede vivir con felicidad si no se tiene la conciencia tranquila. Solo siendo buenos podemos ser felices. Él escogió ese estilo de hacer periodismo y funcionaba en otros tiempos. Ahora fue un rotundo fracaso estar inventando cosas, calumniando, sin presentar pruebas de nada. Es como la señora Anabel, imagínense un libro en contra mía, los vínculos que tengo con la delincuencia organizada y no presenta una prueba, una sola prueba. Todo lo inventa, todo lo inventa, todo. Y ya por eso la voy a demandar. No, nada, su problema, su problema es que al no tener autoridad moral, pues ya no hay respeto. Ustedes cuiden eso, en general, bueno, ustedes lo cuidan, pero lo más importante es la dignidad. No es posible, ¿no?, inventar, calumniar y pensar que no va a pasar nada. Y lo más drástico es el juicio popular, el rechazo de la gente. Porque si tuviese una grabación, dice que hablaba yo con los narcotraficantes o que me dieron una maleta llena de dinero en un hotel. Ni conozco al señor, al señor que supuestamente me entregó la maleta. Nunca lo he visto, pero a lo mejor ella saca una foto. Entonces, pues sí, ¿no?, en duda, para los jóvenes, para los jóvenes, como lección, lo más importante es tener autoridad moral. Bueno, eso es lo que protege. Si un periodista tiene elementos porque se trata de un político corrupto, no, pues sí. Tiene todo el derecho, ¿no?, de exhibirlo como corrupto. Pues sí, ahí está, ¿no?, otra exhibidota más nos bailó por doble cuenta, tanto Carlos Loret de Mola como Anabel Hernández. Y aquí, miren, no es por justificar a López Obrador, pero de verdad, ¿eh?, si Carlos Loret de Mola hubiera tenido algún tipo de forma de demostrar estos pseudorreportajes que hizo, estos montajes que hizo sobre los hijos del presidente López Obrador, si hubieran tenido un poquitito de verdad, yo le aseguro que los muy competentes abogados que tienen el Partido Acción Nacional hubieran interpuesto una denuncia, hubieran conseguido que al menos se generara una acusación formal ante algún tribunal, algún proceso, pero nada de eso, nada de eso. Además, esta estupidez de que supuestamente están persiguiendo a Carlos Loret de Mola es de las más infames, puesto que es un Carlos Loret de Mola que abiertamente desde México dice, me están persiguiendo, ¿no?, y que constantemente ataca al presidente López Obrador, pues, ¿de dónde lo están persiguiendo a él o qué? Pero efectivamente, no quiero decir castigo, pero tal vez la consecuencia a actos como los de Carlos Loret de Mola, el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola y de la muy arrogante Anabel Hernández, la consecuencia es su legado. Carlos Loret de Mola no va a ser recordado como el periodista mexicano que se enfrentó a López Obrador, ¿eh? Va a ser recordado como los montajes. Y Anabel Hernández, pues, va a ser recordada como una señora bien arrogante, ¿no?, que a lo mejor tuvo uno que otro libro ahí interesantón, pero al final se exhibió que eran puras habladas, que nada pudo justificar con rigor periodístico y que, pues, no era la periodista que ya tanto ha vendido es o que ella tanto dice ser, ¿no?, así de sencillo. Pero bueno, ¿qué le parece que vamos a más información? Le voy a pedir a don David que nos grabe.